¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guanachones presentes! ¡Aquí les traigo jodas pa' mi gente! ¡Epa! Llegó el fin de semana, entramos en acción Hay fiesta para chogar que no es la pasión Aquí en mi Santiago ya van a joder Volviendo guía las van a enloquecer Las chicas y los chagos están en calor Bailando y tomando hasta que salga el sol Aquí en mi Santiago ya van a joder Volviendo guía las van a enloquecer Más guarachones Más guarachones Más guarachones Más guarachones Sigan, 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 sigan bailando Sigan, 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 sigan tomando Sigan, 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 sigan bailando Sigan, 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 sigan tomando ¡Gracias por ver el video! ¡Gualachoggers presentes! ¡Aquí les traigo jodas pa' mi gente! ¡Huepa! Llegó el fin de semana, entramos en acción, hay fiesta a Guadachoggers que no es la pasión Aquí en Luis Santiago ya van a poder, con mi nieto y a las van a enloquecer Las chicas y los chagos entran en calor, bailando y tomando hasta que salga el sol Aquí en Luis Santiago ya van a poder, con mi nieto y a las van a enloquecer Más guarachoggers Más guarachones Más guarachones Sigan, sigan, sigan bailando Sigan, 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 sigan tomando Sigan, sigan, sigan bailando Sigan, sigan, sigan tomando DJ Luis Lito Y Ana Más guarachones Más guarachones Más guarachones Más guarachones Más guarachones Más guarachones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!